Itinerario ecoturístico del Valle de Ricote, tramo Ojos-Ulea-Villanueva. Comodidad vía. Dios, qué bonito. Qué pena que hayan fumigado la hierba. Esperamos ahora a borrar ahí en un poquito de hidroxeno. ¿En el iPad? Sí. Ahí podemos borrar. No te creas, yo no me he comido un bocadillo ahora mismo. Ahora vamos. Ahora, a ver, según veamos. Yo tampoco tengo falta de comer ni de beber. Si hay alguna payabuena para... ...el campo municipal de Villanueva del río Segura. Aquí a nuestra izquierda tenemos el río Segura. Ahí arriba el escalestri y la novela. El barranco. El barranco por el que está a punto de caerse Paquito. Había ahí tierra. Pero... Hay un contratiempo. Allí has visto un vídeo de una prueba esa de Don G. Que estoy bajando por una senda a Tobiela y se le reclusó un perro. Pa' suerte por encima el perro. Ya está. Ya está. Ya está. Estaba bajando por ahí, ¿no? Está soltando ahora bastante. Ah, no la fuente tiene ahí. La turbulencia. Es como mata. Comunidad Víquez. Ella le llama Guillermo hoy. Vámonos. Ya la dejamos en la bici. Y ahora recluso yo el cuero. Comunidad Víquez. Comunidad Víquez. A esta noche posiblemente me subo a la lua negra andando, para ver las estrellas. Tengo a las 8 fisio, ya me emparte. ¿Desea que subir de noche? Ya, pero se me engandula, una vez que termino el fisio me pongo hielo y me engandulo. Se llama a la vida mi hermana. ¿Y por qué esta noche? Me parece que hasta la noche cuando había lluvia de estrellas de esas. Creo que no lo se. Yo no se que me dijo a mi que lleno el martes. Estoy leyendo a la cuenta que el martes también es el día 13. Sabes cuando yo leia ayer en el calendario de la lluvia de estrellas. No sabes el martes que viene. No se. Si, que bonito, que fresquito. Nada, por eso me leia yo por este lado. Uy que gozo. En el otro también hay sombra más o menos. Está bien muy poblado. En el otro lado no hay menos sombra por afectarse en aquel lado de las cañas. Si, pero esta muy poblado de árboles. Aquí viene la brisa. Está bonito. Si. 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 En la ruta de los miradores seguimos. Hacia el balneario del Xerga, ahí tenemos el Alto de López, hoy ya no, mañana. ¿Tú no lo has hecho el Alto de López, alto hielo desde abajo, en el rimiento del tiempo a la vía que no va? No creo que puede. ¿Puedes? Hoy ya subió a el Alto de López. ¿Tú subió 8? Ah, pues tengo que apretar una cierta.